Fue que me cansé de platicar Si vas a volver, fue que me gustó su terquedad Y una noche al fin salí con él Fue que lo tuve tan cerca de mí Que mi cuerpo empezó a despertar Y nos fuimos dejando llevar por la música suave Y fue que de pronto me quiso besar Y que puso sus manos en mí Y aunque yo me negaba al principio Después fui feliz Fue que por fin pude amar otra vez Que el amor como llega se va Fue que el día siguiente al fin pude acordarme de ti Sin llorar Fue que me cansé de maldecir No poder tenerte junto a mí Fue que tú no fuiste para hablar Y él en cambio supo qué decir Fue que lo tuve tan cerca de mí Que mi cuerpo empezó a despertar Y nos fuimos dejando llevar por la música suave Y nos fuimos dejando llevar por la música suave y la atmósfera Fue que por fin pude amar otra vez Que el amor como llega se va Fue que el día siguiente al fin pude acordarme de ti Sin llorar Sin llorar Sin llorar Sin llorar Sin llorar Gracias por ver el video.